¿Cuál es la importancia de esta gira? de dos temas fundamentales, uno de los riesgos y retos en materia de seguridad que hay hoy en día en el mundo y quieren oír cómo Colombia está analizando estos temas, cómo ha enfrentado todos estos temas del crimen y de la violencia y del terrorismo en los últimos años y al mismo tiempo el futuro de las fuerzas armadas y hay que decir que Colombia en los últimos 10 años ha venido fortaleciendo sus fuerzas armadas, las ha venido modernizando, pero que al mismo tiempo estamos en todo un plan para fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares y de policía y plantear esos escenarios futuros que van desde la lucha contra el crimen, pasando por temas como la protección del medio ambiente, como la atención de desastres o como la cooperación internacional. El mundo hoy está más interesado en las experiencias de Colombia y usted precisamente lidera un panel o dos paneles donde usted va a exponer lo que se ha hecho en las fuerzas y también el futuro de nosotros. Así es, insisto que es un reconocimiento al trabajo de nuestras fuerzas en esas materias, en cómo afrontar los problemas de seguridad, cuáles son los retos que vienen y al mismo tiempo en términos de cómo seguir diseñando unas fuerzas armadas que sean en primer lugar fundamentales para la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, pero de una u otra manera con esa experiencia cómo se puede seguir aportando en la discusión internacional. Gracias. Gracias.